La iglesia Ángel de Muñoz y el concejal de Comercio José Eduardo Díaz han asistido a la entrega de los premios de la décima ruta de la etapa que tuvo lugar del 17 al 20 de mayo y en la que participaron más de 50 establecimientos de Marbella y San Pedro Alcántara. Un jurado presidido por el restaurador Santiago Domínguez y formado por profesores de Escuela de Hostelería de la Costa ha elegido los ganadores entre los seis finalistas, tres en cada categoría. En la categoría Tapa Popular el primer premio ha sido para Lucía Castrobar, el segundo ha recaído en Los Mellizos y el tercero en Toro Burger. En la categoría Cinco Estrellas Gourmet se ha alzado con el primer premio Bistillo y el segundo y el tercer premio ha sido para Tomate y La Ribera respectivamente. Además ha entregado un premio de reconocimiento a Santiago Domínguez. Quiero envolverme en tus brazos, quiero creer entre tú y yo un espacio, la enrona ser el sabor de tu boca y llenarme todo con tu aroma, la enrona ser confidente y saber por dentro quién eres tú. La enrona, como un tatuaje vivo y penarte en tu ser enamorarme de ti, la enrona. Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte, quiero hacer esa locura que libra muy dentro de ti, la enrona. Yo no te pido la luna. La Asociación de Marbella Cocina abrió sus puertas para darle paso a esta aventura que un año más se pone en acción para premiar a estas tapas que lleva ya año organizándose y con muchísimo éxito. Buenos días, buenos días, el custodio. Buenos días, Elena y Pepe. ¿Cómo estás desarrollando esta edición de las tapas? Pues la verdad que muy bien, todos los años parece que hay un nivel superior y la verdad que es muy buena presentación, una variedad muy grande y he jurado estar instaminando que lo tiene un poquito difícil. Bueno, ¿cómo estás viendo las tapas? ¿Qué nivel es el que ve? Como vosotros sois unos expertos ya también en valorar. Sí, pues mira, las tapas están muy bien elaboradas, son muy diversas, es decir, tenemos una variedad bastante grande, desde carne tenemos hasta pescado en diferentes formatos y la verdad que la elaboración que tiene es muy compleja y por eso te vuelvo a decir siempre lo mismo, que es que hay muy buenos profesionales y el jurado tiene que hilar muy fino porque tanto la presentación como tiene que entrar por los ojos. Y después el sabor, que ya eso lo veremos después, pues está a un nivel muy alto. Bueno, ¿qué van a sostener los premios? ¿Qué premios se van a bajar en la verdad? Pues mira, hay premios que son en metálico, hay premios también que son en publicidad durante un tiempo bastante grande por un valor bastante alto también y en metálico son la mayoría, sí. Muchas gracias. Pues nada, a vosotros, hasta el año que viene. Doña Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marvilla, nos va a decirte unas palabras en este momento tan importante que es el sector de la gastronomía. Muy buenos días. Muy buenos días, la verdad es que ya está ahora viendo la calidad que tienen las tapas que se presentan a esta décima edición de la ruta de la tapa, difícil lo va a tener el jurado, ¿eh? Porque desde aquí mi reconocimiento al nivel gastronómico que tiene la ciudad, yo creo que es una muy buena iniciativa que empezamos hace algunos años y se ha consolidado. Ya vamos, como os decía, por la décima edición han participado, pues se estima que entre 12.000 y 14.000 personas han probado las tapas de esos casi 50 restaurantes, bares, particulares, incluso hoteles que han querido abrir sus puertas y que la gente conociera por 3 euros la tapa y una bebida. Con lo cual, bueno, pues se han divertido, han comido bien, han conocido diferentes sitios, en fin, creo que es una muy buena iniciativa que con Apimen y el ayuntamiento hemos estado haciendo y como os decía al final ahora vamos a dar, pues esos 3 premios para las tapas, pues para la tapa 5 estrellas y para una tapa, la tapa más popular. No son los premios que se han dado, pero que considero que al final ganamos todos y somos capaces de que la gente en el mes de mayo, que es cuando se ha hecho la ruta de la tapa y por 4 días, pues tienen la oportunidad de poder compartir con amigos y con familia las excelencias culinarias que tenemos en Marbella y en San Pedro, porque también se ha hecho con San Pedro. Muchísimas gracias con la cantidad de restaurantes que tenemos aquí, viene muy bien todo esto profesional. Seguir animando, seguir animando, porque es verdad que hay muchos regalos, es divertido, se hacen hasta estas guías que después se reparten en las oficinas de turismo, se reparten en todos los sitios, se hacen 10.000, 10.000 pues para repartir, después tienen aquellos que votan en la oficina de turismo, por ejemplo, tienen la posibilidad de una entrada gratis al cine, en fin, que es muy estudiado, muy trabajado y desde aquí muy reconocimiento. Muchas gracias y de aquí para la feria, ¿no? Y de aquí a la feria, sí, muchas gracias. Hablamos con el señor Enrique Guerrero de Apime, que está organizando un año más este concurso de la tapa, una iniciativa brillante, porque está teniendo mucho éxito año tras año y ya que lo espera, lo demanda la gente, ¿no? Tu público te demanda esto. Sí, efectivamente, Elena, es la décima edición de la ruta de la tapa de Marbella y San Pedro, como cada año es un éxito porque mueve a miles de personas, naturalmente por la exquisitez de la tapa, porque ya podéis ver la muestra que ha habido aquí, que son los seleccionados, son tres de la tapa. Es decir, los más votados y tres por un jurado profesionales de la escuela de hostelería que han dictaminado cuáles son los tres mejores. Y hoy aquí lo que se selecciona es el primero, segundo y tercero de cada categoría. Eso significa que ya hemos hecho una preselección y hoy lo que hay son las exquisiteces, las maravillas. Mueven, pues, 16.000 personas, 17.000 personas entre jueves, viernes, hoy y domingo y naturalmente se mueve todo el centro de San Pedro, Marbella y es un aspecto lúdico, aparte de gastronómico, por divertimiento, salen grupos de personas y además hay premios fantásticos que se han llevado mucha gente porque al hacer seis bares diferentes, con el tapaporte, que sabéis que es una especie de folleto de librito, si se rellena con seis, automáticamente te regalan un spa que vale unos 36 euros en el Plaza del Mar Centro de Huernes o una entrada al cine de Puerto Banús, que estamos hablando, que vale siete euros más el parking. Entonces, si vamos dos, pues imagínate, dos vamos al cine o dos vamos al cine, entonces es un premio. ¿Qué quieren ser los candidatos? Los candidatos de la etapa, ahora mismo no tenemos la clasificación porque en estos momentos están votando. Yo recuerdo que en la Port Popular, que son por votos, han sido los mellizos, la Lucía, el gastrobar Lucía y Toro Burger. Y en el gourmet han sido el tomate, ha sido seleccionado también la ribera, seleccionada también, no sabemos quién es el primero y el segundo, y el tercero, Vic and Jones, que es un bar también que ha preparado unas tapas que están aquí delante y que son los seccionados, Castro Bar. Y ahora estamos esperando, expectantes, a saber quiénes son los primeros, segundos y terceros. Cada ganador lleva un plato conmemorativo que puede exhibir en el establecimiento como ganador de la ruta de la etapa y 1.650 euros en una campaña de publicidad, cada ganador. El plato de dulce no veo ninguno. Bueno, hay gente que ha preparado tapas semidulces, pero la tapa es tapa como concepto, es un bocado naturalmente como un aperitivo y naturalmente no como postre. Pero hay gente que ha probado, que ha preparado cosas semidulces. Por ejemplo, hay un rabo de toro, que si lo habéis visto, pues tiene frambuesa, mermelada de frambuesa. Podéis mirarlo, obviamente tiene una mezcla entre dulce y salado. Bueno, pues estamos aquí a la espera de escuchar los ganadores de este certamen. Enhorabuena. Y degustar las tapas, naturalmente. Enhorabuena, Enrique, de verdad, que lleva muchos años en Candelero y lo hace genial. De verdad, felicidades. Muchas gracias, Elena. Bueno, y una de las tapas más votadas por el público ha sido los mellizos. Que realmente, bueno, pues la gente ha tenido muy buena vista porque son únicos y que me alegro mucho, José Jaime, que seáis vosotros uno de los que os han seguido más y más votos habéis tenido. Muchas gracias, Elena. Me alegro de verte. Pues nada, por segunda vez también hemos sido otra vez clasificados. Ya en el 2017 sí nos llevamos el primer premio. Y este nos ha costado mucho trabajo, ¿no? Después de un año pensando qué íbamos a hacer, pero hemos contratado, hemos buscado un jefe de cocina nuevo. Lo hemos traído de Málaga, que es muy malagueño, muy autóctono. Y tiene una manera de pensar muy nuestra, muy andaluzas, pero muy diferente también. Entonces tiene una creatividad con los platos espectacular. Se llama Salvador, que es jefe de cocina. Bueno, bueno, que hemos hablado antes, ¿no? Con la paellita y todo eso, y todo divino, ¿no? Yo qué buen gusto tiene la gente, qué buen paladar, ¿no? Que han probado tu tapa y la han botado, ¿no? Cuéntame cómo has elaborado esta tapa y en qué estás inspirado para ella. Pues bueno, me he inspirado aquí en Málaga, ¿no? En la costa nuestra, porque la tapa en realidad que tenemos es un tarta de melón con gambas. Las gambas son frescas, cogí esta mañana de la bahía, de aquí de Málaga, y con una vinagreta de una emulsión de lima, que ha salido espectacular. Vaya, a la gente le ha gustado mucho, ha estado viniendo mucho al restaurante a probarla. Y bueno, y aquí estamos, en la final, a ver si hay suerte y nos llevamos otro premio. Pero vaya, con el que haya venido la gente y estamos aquí, con eso ya tenemos bastante. Estamos contentos. Bueno, pues en otros años también habéis sido seleccionado, ¿no? ¿Quieres recordar con qué etapa se hicimos? Sí, aquel año fue con un atún rojo, hicimos un atún rojo y era con una salsa, con una cebolla caramelizada que llevaba. Estuvo exquisito y venía hecho a la plancha, estaba riquísimo. Vamos, ese sí que damos el primer premio. ¿Y habías pensado en otras ideas para presentarte? No te lo voy a contar. No, lo tenía claro, sí. Este plato, sí, con gamba, sí, eso sí, las gambas que son nuestras de aquí y otra cosa. Pero vaya, ahora mismo, este año, el año que viene ya veremos, seguiremos maquinando a ver lo que podemos hacer. Muchísimas gracias por atendernos, enhorabuena. Muchas gracias. Y ya habéis ganado, yo de todas formas. Bueno, eso sí, ya va, nosotros ya el premio lo tenemos. Ya he sido seleccionado, ya he sido ganado. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, otra de las tapas seleccionadas que ya, por ser seleccionadas, han ganado. Y la gente que tiene muy buen paladar y muy buen gusto, pues una de las elegidas es David y yo. O sea, que nos alegramos muchísimo. Zambrano, que estás también ahí, que ves al público más que él, porque estás más en la cocina. Entonces me gustaría saber qué cara han puesto la gente cuando han probado esa tapa. Que ahora él nos hablará de su creación. Buenísimo, está espectacular. Todo el mundo repite, todo el mundo que lo prueba dice que está muy, muy rico. Y es verdad que yo lo he probado, que soy muy crítico. Puedo decir que el chef ha hecho, ha hecho un buen plato. Buen trabajo. Ahí están los profesionales, bueno, enhorabuena. Muchísimas gracias, Elena. Gracias. ¿Dónde va? ¿Me vale a solos? Tiene que seguir ahí en los fogones, en los fogones. Estamos preparando para que prueben. Un poquito de esta tapa. ¿Por qué has elegido estos productos? ¿Cómo lo has llamado? ¿En qué te has inspirado por hacerlo? Pues a mi padre, a mi Diego Horta, que tiene casa Horta en Estepona, le encanta el pulpo. Es un apasionado del pulpo. Además lo pesca él mismo. Entonces quise coger esa tapa que es muy nuestra, de aquí la que tenemos en el mar cerca. Quise coger el pulpo, utilizar esa materia prima. Y luego le puse pulpo causa porque es una causa limeña, de un purecito muy rico y esa mezcla va bastante bien. Dándole un toque personal y sobre todo muchísimo cariño. ¿Y por qué piensas tú que la gente cuando lo ha probado y lo ha votado, por qué piensas tú, diríamos el concepto en general de que la gente se percibe lo que es el paladar, que es lo que la gente le ha soltado la chispa, ¿no? Y ha dicho, ¡uh! Eso está muy bueno. Ese ha sido el punto, el contraste del purecito con el pulpo, el crujiente de la sal maldón, cuando te entra a la boca te da una explosión en la boca. Tú te esperas algo más consistente, se te deshace y te llena la boca de jugo, se te hace la boca agua y la verdad es que ha salido bastante rico. Su punto, porque a veces dices, bueno, el pulpo, que me encanta, pero a veces te lo ponen duro o demasiado blando, que también ahí jugar con darle el punto exacto, ¿ha sido complicado? No es complicado, complicado es tener la suerte del padre que tengo, que es el que me dio el punto del pulpo, tiene un truco, que no lo puedo decir porque me mata mi padre, tiene un truquito para tú siempre sacarlo al mismo punto y que se te deshaga la boca sin que esté demasiado blando y sin que esté demasiado duro. Bueno, esta tapa forma parte todo el verano del menú que tenéis ahí. Sí, este verano, como ya sabéis, hemos introducido una nueva carta donde entra el pulpo causa tanto en tapa como en ración, también tenéis un menú de degustación que también entra el pulpo causa, los platos por compartir también entra el pulpo causa y podéis disfrutarlo allí cuando queráis, nos va a encantar. Enhorabuena por haber ganado lo de los seleccionados, habéis sido uno de los ganadores y ahora vamos a ver el listo del jurado, que te ha ganado tan buen paladar como cliente. A ver, de todas maneras, muchísimas gracias a los patrocinadores, a la alcaldesa, a Enrique por contar con nosotros en este día, estoy muy agradecido, para mí ya ha sido un premio haber estado aquí y poder participar con todos estos maravillosos cocineros y este maravilloso evento. Mil gracias y os esperamos por Billion. Vení a vernos, ¿eh? Un besito. Lucía Montesino del restaurante Lucía, en el puerto deportivo, también ya ha ganado porque la han seleccionado también. Los clientes y todo el mundo que ha pasado durante estos días han prohibido probar su rabo de toro y que lo han votado muchísimo, por eso están aquí entre los tres finalistas. Así que, enhorabuena Lucía, pues ya la selección del público, oye, qué buen paladar tiene. Muchas gracias, la verdad es que está muy bueno. Bueno, ¿este plato también forma parte de la carta tuya normalmente o lo vas a...? No, no, es de la carta mía, igual que la carrillada y la especialidad es esa y bueno, sí, sí, está incorporada. Bueno, y la autora en este caso, de este plato, aunque vosotros habéis intervenido porque sois muy profesionales. Las dos somos las cocineras, ella es Alicia y bueno, tengo un buen equipo, tanto Orfilia como Gustavo, que se han quedado ahí abajo y sí, ellas, las dos la hemos hecho. Bueno, también saludamos a Alicia, y cómo ha sido jugar en conjunto, porque claro, estamos haciendo por separado, de una sola persona que ha elaborado ese plato, esa tapa, ¿no? Pero cómo ha sido trabajar en conjunto y decidir cuál es la que vamos a presentar en conjunto. Pues las dos lo decidimos porque ella es mi mano derecha y hicimos las dos. Y las dos, sí. Bueno, vamos a esperar que ya está el jurado ahí para deliberar la tapa premia, estamos deseando. Muchas gracias. El segundo clasificado en la tapa popular ha sido adjudicado a los mellizos. ¡Gracias! 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 El segundo premio de la etapa 5 estrellas Gourmet ha sido galardonado por el segundo premio en Tomate, restaurante Tomate. El segundo premio de la etapa 5 estrellas Gourmet ha sido el primer premio para Dick & John. El jurado de la ruta de la etapa Marbella 2018 a Santiago Domínguez Teniguel. Hablamos con Santiago Domínguez que ha sido parte del jurado y yo creo que lo ha tenido dificilísimo. No quisiera estar en tu pie, qué complicado. Cuéntame qué te ha pasado, buenos días, en primer lugar. Hola guapa, ¿cómo estás? Aquí tenemos al pie de camión a don José también que está ahí disparando las frases. Muy bien, pues bien. ¿Qué te ha parecido? ¿Ha sido complicado? ¿Y qué has valorado más? Porque este veredicto yo creo que era muy complicado, eran muy buenos todos. Pues tengo que decir que honradamente que hay una... Mi clasificación, o sea, diría que mi calificación de lo que se ha presentado es extraordinaria y cada año se va superando muchísimo. Se nota que hay también más jóvenes metidos y todos ellos se van involucrando un poquito. Así que mi enhorabuena para ellos. Y bueno, yo en el jurado he estado viendo por si había algo que no me gustaba, que no me gustaba, que me gustaba yo de presidente, pues entonces lo echaría para atrás. Pero lo que han hecho ellos me ha parecido correcto. Además, son técnicos de hostelería, son profesionales estupendos y efectivamente han hecho lo que yo hubiera hecho también. Pero yo, de todas formas, les he dejado que ellos elijan. Yo no he intervenido en la puntuación para nada. Santiago, usted tiene tanta experiencia, por eso ha formado parte del jurado. Bueno, ¿qué diríamos que es lo más importante a la hora de presentar un plato? ¿Qué es lo más importante? Bueno, aquí en realidad se ha valorado en principio el costo, la cantidad que se pone. También en principio es como todo, la presentación. Si no hay una buena presentación, ya el plato te lo echa abajo, ¿no? Pero habiendo una buena presentación, entonces ya la gente se interesa más en ir al fondo de lo que es en sí el plato. Y hay que probar a ver cómo está, pero desde luego hay que valorar mucho el costo del plato. Porque si el costo del plato, voy a decir yo, por ejemplo, si yo vengo aquí y presento una tapa con caviar, pues seguro que ganaría, ¿no? Porque podría ser lo mejor. O un foie, un plato de foie. Bueno, pero este no es el caso. Hay que valorar todo el costo y luego cómo está hecho y cómo está elaborado. Bueno, tiene usted la feria al ladito, así que veo que tiene un poquito de prisa, porque estando la feria al lado también hay mucha gente que pasa, ¿no? Pero me voy, sí, me voy corriendo, porque además tengo gente de la Junta de Andalucía hoy ahí para comer. Bueno, muchas gracias a ti, enhorabuena. Gracias.